El Tour de Francia Por cuarta vez en su historia, el Tour de Francia ha tenido su gran salida desde Alemania. Para comenzar esta edición número 104, los ciclistas han enfrentado a una contrarreloj de 14 kilómetros por las calles de Düsseldorf. Un nombre sonaba como el gran favorito para quedarse con el primer Mayotte Amarillo. Tony Martin, el tanque alemán, campeón mundial de la contrarreloj. El elemento marcante de la jornada fue la lluvia, presente durante gran parte de la etapa. Difícil pedalear sobre las calles mojadas de Düsseldorf. Difícil pedalear sobre las calles mojadas de Düsseldorf. Lo que mantuvo a los corredores muy lejos de la velocidad esperada. El primer líder temporal fue el bielorruso Vasil Kirienka, con una crono de 16 minutos y 11 segundos. Chris Froome, ganador del Tour el año pasado, no quiso dejar nada al azar y siguió a un compañero para asegurarse de no tener sorpresas en el recorrido. Fue Kirienka escompañero de Geraint Thomas quien pasó a encabezar la clasificación general con un tiempo de 16 minutos y 4 segundos. El equilibrio entre velocidad y riesgo se fue estrechando y Alejandro Valverde descubrió que un error podría costar la carrera al estrellarse espectacularmente en una curva. Lamentablemente, el Tour se ha acabado para Valverde. Esperamos a que los favoritos aparecieran, pero nadie pudo igualar el ritmo del galés. Tony Martin, el gran favorito, no pudo superar el tiempo y la etapa. Y el primer mayor se quedó con Geraint Thomas. El Team Sky está listo para el Tour de France. En la previa, los favoritos eran Tony Martin, Richie Porte y Chris Froome, pero al final la etapa se la llevó Geraint Thomas. El doves campeón olímpicos en la persecución por equipo se viste por primera vez con el mítico mayor amarillo. Es un sentimiento increíble. Lo estaba esperando desde anoche, este prólogo. Es genial estar aquí. Nunca pensé en ganar, solamente quería salir y correr lo más rápido que pueda. Esta victoria es un sueño y portar el mayor amarillo en el Tour de France, no hay nada mejor. Clasificación de esta primera etapa del Tour de France 2017. Geraint Thomas, Stefan Kung a 5 segundos del líder provisorio. Y la general Geraint Thomas, Stefan Kung, Vasil Kirienka, Tony Martins y en quinto lugar Mateo Trentin. Para mañana el recorrido de la segunda etapa nos lleva a Bélgica. 203 kilómetros entre Dusseldorf y Liege con una larga recta final de casi 3 kilómetros. Un escenario ideal para los sprinters. 123 kilómetros. 145 kilómetros. Quienaaaa Saric. ¿Cuál a below tylkogen el entrenamiento? 155 kilómetros. 775 kilómetros.